De rato nos volvemos a mirar Te mando este canto hasta donde estas Se fue tu cuerpo pero no tu amistad Aún te siento en el barrio aun te veo llegar De rato nos volvemos a mirar Te mando este canto hasta donde estas Se fue tu cuerpo pero no tu amistad Aún te siento en el barrio aun te veo llegar Tuvieron que pasar 8 años pa cantarte sin llorar Y recordarnos de chamacos siempre metidos en fallas Siente grandes y problemas y tu cantando mis rolas Cada que sacaba un tema Dime nano como estas hace un chingo y aun te extraño Muchos ya no estan aqui contigo ya estan descansando La cuadra se encuentra sola ya todo ha cambiado tanto Pero me negué a olvidarte por eso elevo este canto Fuiste mi mejor amigo lo sabes y eso te consta Siempre que me defendias cuando se armaban las broncas Recuerdo que de morrillo yo te tiraba las drogas Y hoy es grande estoy hundido en lo que tanto odiaba Ahora no deje de rapear un dia te lo prometi Cuando nadie creia noble tu siempre estabas ahi Con mi otra base y un mic y todas son para ti Porque amigo solo pocos contigo lo comprendi De rato nos volvemos a mirar te mando este canto hasta donde estas Se fue tu cuerpo pero no tu amistad Aun te siento en el barrio aun te veo llegar De rato nos volvemos a mirar te mando este canto hasta donde estas Se fue tu cuerpo pero no tu amistad Aun te siento en el barrio aun te veo llegar 53 hasta la caja a veces no me cuaja recordar estas andadas Karim mono y papi espero esten descansando Cuidame al BMA afuera lo estoy esperando Breve porque que te digo que no sepas Alumbra mi camino y de rato damos la vuelta Si la pego ni de pedo me olvido de tu familia Tu de arriba cuida la mia y a toda nuestra esquina Hey loco De rato nos vemos wey Te mando un pinche abrazo hasta el cielo S M R N O V L E Si la pego ni de pedo me Te mando un pinche abrazo hasta el cielo Te mando un pinche abrazo hasta el cielo